que se constituyó en un pueblo secretarial o sea un pueblo al cual Dios escogió para llamar sus profetas que iban a transmitir las verdades usted nota que todo el antiguo testamento todo fue escrito por judíos los profetas eran judíos todos 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 entonces quiere decir hermano que cogió un pueblo del cual sacó a los que les iba a dictar sus voluntarios pero lo hizo de una forma repito fragmentaria y progresiva entonces Dios estaba tratando con la humanidad desde el principio dando revelaciones a áreas y ámbulos nuevos cada vez más elevados más completos hasta que un día Dios envió el último mensaje el postrer mensaje pero ya no los dos con criatura alguna amén ya está usted atendiendo la grandiosidad de nuestra época ahora nosotros no vamos a depender de humanos sino que Dios puso su imagen en una persona gloria a Dios y le puso el mensaje y no solamente le puso el mensaje sino que lo constituyó en la judicatura exclusiva es decir lo constituyó en el lado de todo con el cual hay que tratar en los postreros tiempos amén ahora hay que trazar cuáles son los postreros días o los postreros tiempos los postreros tiempos los tiempos finales pues empezaron hermano con la encarnación de Cristo con ese mensajero empezó el tiempo postrero ya no vamos a esperar a otro Mesías ya no vamos a esperar a otro Cristo usted sabe que detrás de un profeta grande después de un eh vidente de Dios venía otro más grande y otro más grande y ahí está un Moisés la cumbre de los profetas de Dios del Antiguo Testamento pero luego vino Cristo ya no puede venir otro más grande aleluya por eso el mensaje de Jesucristo es tremendo porque dice la dice en la Biblia ahora si Dios no perdonó cuando hablaba desde la tierra por medio de profetas por medio de enviados por medio de esto y lo otro no perdonó los torres cuanto más que ahora habla desde el mismo cielo por el dueño de todos está captando mi hermano ahora nos ha hablado por el heredero de todos ahora el que desprecia el último mensaje no está despreciando a profetas no está despreciando a hombres está despreciando a Dios mismo que vino a la tierra encarnado en su hijo dice amén hermano lo veo muy tranquilo lo veo muy tranquilo para mí esto es tremendo ahora quiero que usted vea que esta revelación ya no es una simple revelación de comunicación de pensamiento allá por medio de los profetas venía el profeta entregado el mensaje se quitaba la carga del mensaje y él se quedaba tranquilo y el mismo profeta decía bueno que Dios haga lo está diciendo ya descargué yo mi mensaje porque no era el profeta responsable de cumplirlo pero en el postre tiempo ahora viene el Hijo de Dios no solamente con un mensaje sino que ahora dice yo les traigo un mensaje de la voluntad de mi Padre pero yo mismo soy el mensaje aleluya el mismo aleluya por eso fue por eso fue los apóstoles dice nosotros lo palpamos nosotros dimos su gloria dice nosotros comimos con él en otras palabras no nada más nos contaron nosotros tocamos la divinidad en la tierra tremendo Juan estaba consciente que él estaba hablando con el verbo hecho carne pero está consciente que ese que estaba ahí no era un mero hombre ¿cuántos creen que no era un mero hombre porque aquí esta noche levanten la mano los que creemos ¿verdad que no es un ser un hombre? pero es un hombre es un hombre que viene que viene en el tiempo a meterse en el tiempo a hablar el vocabulario de los hombres que están en el tiempo a vestir como ellos que están en el tiempo a convivir con ellos en el tiempo y sin embargo viene de la eternidad y es eterno aleluya viene a ponerse ropa que se envejece a la tierra el que tenía ropa que permanece el que no tenía necesidad de comer tenía comida a la tierra el que no tenía necesidad de cansarse viene a cansarse en la tierra aleluya gloria a Dios y el que no tenía necesidad de morir viene a morir es un tremendo misterio ahora ahora en estos días a lo que quiero llegar en estos días posteros nos presentó a su hijo que es no solamente heredado de todo como leímos ya sino que dice es el autor del universo eso lo deja de todo lo más quieto imagínese porque dice el cual a sí mismo por el cual a sí mismo hizo el universo ahora aquel que que vino que después de hacer el universo vino a una de sus casitas ¿sabes? la más sencilla del universo y vino a morar acá y hermano y él viene a ponerle agua a una mujer samaritana en un día que tenía sed el que hizo el universo ahora yo me pregunto ¿por qué trajo Dios a su hijo iba a revelar al mundo porque no trae como una persona que se esconde se esconde detrás de una humanidad entonces el mensaje que va a traer no va a ser un mensaje como dijéramos hermano visible demasiado como para que no tenga algo que suceder para poderlo comprender si usted quiere ilustrar a una persona o le informar a un grupo de personas de algo le manda usted una carta lo más claro posible usted se la pone hasta la máquina para que por si no puede leer la letra de carta y le pone la carta bien clara usted quiere comunarse con ese grupo pero resulta que Dios se quería comunicar con nosotros pero manda una carta que solo se puede leer mediante ciertos requisitos por ejemplo a Jesucristo no se le puede leer si no es por el Espíritu ¿cuántas han gloria a Dios? entonces ¿qué andaba buscando el mensaje? andaba buscando a los que lo podían leer a los que lo podían leer y cuando había alguien humano por ahí que se atraía y lo cogía y lo leía no lo entendía por eso el Señor hizo la muestra hizo un muestreo como se diría ahora una encuesta y le dijo a sus discípulos ven no lo dijo pero como siempre andaba metidos por todos lados platicando con toda la gente me dice ¿ya ustedes votaron quién dice la gente es que soy yo? y se acordaron que platicaban con doña Nina y con doña Tita y con un lato en la esquina ¿no? ¿y qué le decían? nosotros andamos con Cristo decían ellos andamos con el Hijo de Dios ¿y qué le decía cada uno de ellos? uno se rascaba la cabeza y lo quedaba mirando ¿con quién? con el Hijo de Dios y no es Jesús de ahí de Nazaret ¿y qué andan ustedes? entonces le preguntaban entonces ¿para usted quién es Jesús? pues para mí es un vecino ¿no? y otro que es un poquito más acucioso decía pues este Cristo este cristiano dice que es el Cristo es un profeta miren las encuestas cómo a veces no funcionan y luego le dice y mire y otro dijo por ahí es Juan resucitado creía la reencarnación no era ni resucitado como que era otra vez Juan después de muerto fíjense que cosas absurdas dice la razón humana o la sin razón humana y entonces estaba a lo que queda llegar es lo siguiente ¿quién de todos esos podía leer esa carta del cielo? ninguno ninguno entonces es como decir el Señor está salvando pero no salvando es como decir el Señor los quiere salvar pero les manda una carta que no pueden leer y en cierta ocasión les dice bueno ustedes no pueden venir a mí y se le quedan viendo los que les dijo eso y por qué no podemos llegar a ti porque no son de mis ovejas gloria a Dios entonces ¿qué anda buscando el Señor aquí? fíjense vamos a ir más al fondo por favor atiendan a María si se pierde este detalle vamos a ver el resto fíjense la gente que tiene que venir a Cristo en esta visitación de Cristo a la tierra no estoy hablando de planes previos porque Dios todo lo preparó tenía que venir a Cristo enseñado de parte del Padre amén eso lo dice la Biblia dice literalmente a las palabras de Cristo nadie viene a mí si mi Padre no lo trae ¿cuántos han gloria a Dios? aplaudan si usted quiere de ese gusto para dar un aplauso al Señor gloria a Dios muere a Dios muere a Dios ahora miren entonces ¿cuándo le empezaron a traer a usted? a Cristo Pablo creía que después del somatón de Damasco pero cuando le revelaron le dijeron no si tú desde el vientre de tu madre estaba allá y quizá la pregunta de Pablo fue entonces ¿por qué me voy a poner allá con Gamaliel? fíjese que cosa misteriosa ¿y desde cuándo te trajeron a ti a Cristo? antes que hicieran el mundo Padre dijo Señor por estos que estoy pidiendo que son no solo los que estoy viendo sino los que han de creer por estos que estoy viendo tú tú eran y me los viste Aleluya Aleluya ¿cuándo? Aleluya éramos el Padre éramos el Padre ahora yo le quiero preguntar ¿quién es el que tiene mejor memoria aquí en toda la reunión? ¿cuándo fue usted el Padre se recuerda? muy pizca de memoria ¿verdad? usted lo único que se acuerda es que de repente empezó a querer conocer a Jesucristo y tal vez estaba todavía con efectos del alcohol o con efectos de la droga o a saber bajo qué impactos hermanos y de repente quiso usted conocer de Jesucristo y le salieron al paso con las revelaciones de Jesucristo eso ya es el efecto de una causa ahora vamos a ver más es que aquí está todo eso viene como escondido hermano viene como escondido a buscar lo perdido pero no todo lo perdido porque si viene a buscar todo lo perdido exactamente todo lo perdido le basta con darse a conocer a todo lo perdido ahora ya quiere pegar la espalda buscanos quien eres va a ser un milagro mira pero queremos ver un milagro bien hecho algo bien hecho no va a ser ningún truco y le doy la espalda en cambio una mujer con flujo de sangre le agarra ni siquiera le toque el cuerpo suena la ropa y se suena aleluya aleluya no vino cuando seamos esta noche será que no fuera de la necesidad de tocar el manto verdad a ver un buen buen aplauso el señor que maravilla hermano es que es el último mensaje es el último mensaje de Dios entonces Dios dice o hay analismo o se pierden si ustedes no saben quien soy yo digo Cristo en vuestros pecados moriréis no vale la pena de igual quien es Cristo por eso se volvió a Pedro y a los discípulos después de la encuesta cuando todos sacaron cero dijo y ustedes quien creen que soy y Pedro que siempre sabe adelante ah señores ese es el examen está sencillo quien soy yo Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios y fue que lo calificaba el señor con un cien y le dijo le dijo a Pedro poniéndole cien esto te lo dijeron Pedro no salió de pie eso no se aprende eso no es de la tierra eso lo revela mi pobre que está en el cielo tú pregúntas en medio del poco entusiasmo que veo esta noche una pregunta ¿ya le enseñó el padre a usted quien es Cristo? sí señor si no lo estuviera aquí yo se hubiera cansado hace rato ¿verdad? Dios riva Dios des poder audímenos oyenme y no será un ángel que viene un ángel grande y no será usted sabe que dicen que hay ángeles de seis alas ¿no será un ángel de siete alas? No, no es. Porque dice que ahora sí que envió a su propio Hijo. ¿Y a cuál de los años se llama Hijo? A ningún ángel le llama Hijo. ¿Cuándo le llama Hijo? Son de otro espíritu. Y a nosotros no va a llamar Hijo. Pero por haber sido hechos en Cristo. Sin embargo, usted ve que allá el universo entero está visitado por Hijo de Dios. Solo le deja una inquietud. Hijo de Dios vigilando el universo. Y un día Adán fue Hijo de Dios en la Tierra. Y luego después no se vuelve a mencionar a otro que viniera a la Tierra como Hijo de Dios. Hasta que vino Cristo. Y después que vino Cristo dice que él tiene muchos hijos. Y ahora nos llama a nosotros Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Para que vaya a haber un Hijo de Dios uno solo unigénito. Unigénito pero rodeado de muchos porque él también es primogénito. Entonces el mundo futuro se va a llenar el universo unitario se va a llenar ¿qué? Semejante al unigénito. No lo digo yo lo dice la Escritura pero lo estoy diciendo con seguridad. ¡Aleluya! ¿Cuánto le han dado eso o eso? Quiero decir que ustedes hermano si cogemos este pues pues el mensaje vamos a ser coheredores con él. La cosa no se pone mejor todavía porque entonces nos van a dar mire él hizo el universo todo el universo galaxias y estrellas y hasta puntos negros los alujeros que le llaman ahora no están locos con los alujeros los entusiasmo más los alujeros que nos van a ir en el abismo que las luces pero todo lo hizo todo y así que lo hizo todo entonces lo constituyó el Padre heredero de eso todo de todo entonces dice ahora los que van a ser hijos en Cristo van a ser herederos de Dios debe tener serán otras herencias no la misma la misma pero luego dice y con herederos con Cristo ¿qué está diciendo? entonces ¿será que es mitad cada uno con Cristo? la mitad es la mitad nosotros un coheredero es dueño de todo eso también por eso dice herederos de Dios y coherederos con Cristo hermano pues eso es mejor que se sacara la notaría si usted encuentra un tesoro en la tierra le dura lo que va a durar usted ni siquiera lo que dura el tesoro porque puede que el tesoro dure más que usted pero si encuentra el tesoro eterno de la vida eso le va a durar con usted gloria a Dios gloria a Dios hemos empezado una eternidad aleluya los saludo mi querido hermano eterno ay hermano me estoy poniendo viejo yo también el hombre interior se va creciendo en esta en esta edad nuestra en cambio el exterior se va gastando y hay que hacer hermanos se afligen porque se están gastando mucho y allá en Hollywood cuando ven que ya tienen una rueda a ti un balazo para que no ven la segunda rueda nosotros vamos a tener la eternidad en nuestro ser ahora ¿cuántos años tiene usted no me diga hermano ya no se cuenta aquí en la tierra todavía por los familiares que tenemos por los congéneres pero cuando salgamos de esta etapa no se cuenta como no se va a contar al tiempo usted cree que le estoy contando fantasías porque no se me queda mirando hermanos eso lo dice acá yo lo voy a abrir muy bien gloria Dios dice yo estoy más entusiasmado que usted que pasó bueno ahora estos postreros mía nos ha hablado por el hijo ahora bien como habla el hijo si usted coge la biblia si usted coge el desarrollo de la iglesia si usted coge las epístolas si usted coge todo esto del nuevo pacto usted va a ver que el hijo le habla de la misma manera que hablaba el padre y va a ver que el espíritu santo habla de la misma manera que hablaba el hijo y usted va a ver que el padre tenía ayudas humanas y ayudas angélicas y usted va a ver que el dios hizo lo mismo y usted va a ver que el dios espíritu santo también entonces quiere decir que es posible oír la voz del hijo bueno por 33 años se oía la voz del hijo ¿no? y antes del hijo se oía la voz del padre este es mi hijo amado en la voz del padre alegría ¿cuánto fue en gloria a Dios? y un día prefirió hacia la iglesia un miembro de la iglesia un ministro de la iglesia oyó la voz del espíritu santo que le decía oye Felipe súbete a ese carro que va pasando ahí y ángeles son espíritus hablaban con los hondos de la iglesia el principio oye el señor o sea que el hecho de que ahora nos ha hablado por el hijo no cierra los medios que el hijo usa entonces el hijo puede hablar por visiones por revelaciones por sueños por ángeles por ministros por espíritu por el ay hermano el mismo padre pero delegando según las edades por eso hay que leer bien fíjense que Cristo viene más excelente que los ángeles porque a ningún ángel le llama hijo y dice más dice más hermano viene un hijo más que sus compañeros que compañeros deben haber misiones en donde el Cristo de la intercesión eterna está presente quiere decir que el vínculo con que el padre se ha comunicado ha sido a través del hijo y por el espíritu pero en la época anterior a la que estamos viviendo ahora la comunicación era directamente del padre usted sabe no se tenía que pedir la oración por ejemplo del pueblo de Dios no tenían que decir en el nombre de Jesucristo eso te dan es otra época inclusive el señor dice oraréis padre nuestro que estás en los cielos dice toda la oración y usted no encuentra ahí que que diga en el nombre de Jesucristo amén pero luego dice viene el tiempo el Cristo mismo hablando en la tierra viene el tiempo en que pediréis al padre en mi nombre esta es la época que estamos viviendo ahora y el hará y en otra parte dice y yo diré a el que haga y en otra parte dice y yo mismo haré son épocas en que va trabajar el padre va a trabajar el hijo va a trabajar el Espíritu Santo amén pero ahora olvídense las otras épocas ahora es a través del hijo firmando el hijo tu oración por el Espíritu Santo aleluya dirigir al padre gloria a Dios es una época especial es una época en que no se va a quedar el correo a mayo camino antes venía venía cuando había otra economía venían los mensajes del cielo una oración fixa una oración simple y allá está este joven Daniel iba a hacer una oración simple padre yo quiero esto lo otro quiero que me revelen mi papel que voy a hacer en él le dijo la oración y se fue la oración y llegó a grabar y entonces grababa y dijo Miguel no se quedan por ahí Miguel creo que fue Miguel llévate la respuesta dile que lo amo mucho y dile que le voy a revelar en las 70 semanas y que la voy a revelar llénsela y cogió el ángel el mensaje y se tiró de cabeza para la tierra mira cuánto recorrió y resulta que encuentra en el espacio muestres de ángeles que se oponían ¿verdad que era Gabriel? gracias hermano gracias por el aviso si a veces me olvidan los nombres porque Gabriel era el ángel ah seguro que era Gabriel muy bien ah bueno Miguel que bien enterado está mi hermano que bueno oye hermano entonces ahora que me han refrescado la memoria Miguel era el guerrero del pueblo y Gabriel era el notificador de oficio tanto que cuando iba a venir encarnar el hijo de Dios mandaron no a Miguel que pelea porque ella había dado órdenes muy militares ¿verdad? sino a Gabriel que sabía agarrarlo y le dan el mensaje a la Virgen pero ahora le dan el mensaje a Gabriel entonces lo acordieron desde la hermana le dan el mensaje a Gabriel y se viene Gabriel de cabeza y pelea y mira hermano 21 días tuvo que pelear y no dijo que lo detuvo la distancia lo detuvo la oposición de protestantes ya estaba el pobre Daniel había estaba en ayuno y oración ya estaba pensando levantar el ayuno porque no había respuesta y llega Miguel o Gabriel y le dice tú eres muy amado como te aman allá ya se oyó la oración allá y aquí viene la respuesta y perdóname tardé 21 días miren la fecha que tiene como lo voy allá me tardé 21 días ahora ahora si es plata porque tuve que pelear con West y aún ahorita solo ahí está te dejo el mensaje porque voy a pelear con otros que están ahí en Persia y en Grecia y solo 500 se le dieron el mensaje y 120 quedaron porque a punto de recibir nos vamos a punto de la victoria desmayamos eso le sucede como aquellos soldados que estaban peleando frente a frente en dos chincheras y se agotaron de cansancio de sueño los dos se les agotaron las balas a los dos a los dos bandos de tanto que pelearon tantos exhaustos que se quedaron al primero que se les recubrió salir para ir a ver la otra trinchera fueron los que ganaron estaban perdidas las dos trincheras pero al uno se le ocurrió ver estaban liquidados los otros entonces sacaron fuerza donde no tenían los primeros que se dieron cuenta a veces nosotros estamos hermano ya con la victoria en la mano pero como no salimos a ver me estoy explicando lo que le quise decir eso ya no hay la victoria ya no hay la victoria es que llega la cuenta en la iglesia ya no hay la victoria usted se quitó de ahí y a veces nosotros nos quitamos porque la batalla es dura hermano y en la batalla no sentimos bendición en la batalla no sentimos desde luego todavía la victoria más bien parece que estamos perdiendo ni dolor de rodillas ya tenemos sueño y tenemos y que tenemos que hacer y que nos hacemos para allá y para acá cuando la victoria viene ya enseguida ¿qué le quiero decir? ahora tenemos un canal que el que no el que baja y sube ya no es un manca es el Espíritu Santo ¿cuánto la gloria en el mundo? ahora le encarga este mensaje al Espíritu Santo y lo que hace en el Espíritu bueno esto va certificado y no hay diablo ni demonio que se atravese ni pueda leerlo porque ven lenguas gloria a Dios aleluya un aplauso para el Señor de la gloria amén a ver a ver si ahora con esta noticia que le traigo no va a querer usted ir sin cara a casa pero es un telegrama para arriba y mejor si el telegrama es ilegible mejor si gime porque en estos postreros días no se ha hablado por el Hijo y en el Hijo el Padre concentró toda toda la Deidad sabiduría redención perdón de pecados misericordia todo concentró en Jesucristo en el está la sabiduría en ellos completa y si usted tiene a Cristo ahí tiene ya solo el de Coderno ahí en mal ¿cuántos saben eso? en el estamos completos aleluya por eso es muy viable en este tiempo para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón el Espíritu ha llenado nuestras vidas no es viable pedirle a Dios que haga el resto si usted lo hizo todo pedirle a Dios que haga el resto es decirle tu Hijo solo me dio pagó pero cuando usted le dice Señor y el Señor le contesta por la palabra pero si cuando eras mi enemigo di lo más caro que había acá arriba ¿por qué crees que yo te voy a negar lo que es menos? ahora que está reconciliado conmigo y como no nos hará todas las cosas ¿cuántos están reconciliados con Dios? no, no levanten la mano ahí hay manos que están así a media actúa levanten la mano están reconciliados con Dios ahora vayan a la mano ¿te veras hasta cuantos? mira que no estoy llamando ninguno sino todos oiga bien hermano generalmente hay estorbos en nosotros que impiden que Dios pueda venir a dar la bendición total Él tiene todo pagado ya y es que allá le habló al mesonero del herido del camino del buen samaritano le habló al mesonero le dijo oiga aquí pagué todo no le vaya a pedir nada a este pobre herido que viene que no tiene ni donde caer y si algo se debe yo se lo pago cuando vuelva ¿qué es bueno que tuvo que hacer el herido? pedir traigan me gasa es que fíjese no, si ya está pagado yo vi cuando el que me trajo aquí pagó la cuenta traigan me gasa y traiganme aceite y traiganme esto y traiganme lo oro hasta que sale hasta que está bueno hasta que me levante hasta que salga ¡Aleluya! ¡Diudia a Dios! ¡Pero cerramos la boca! ¡Aleluya! ¿Qué tal? ¿Qué tal que si el herido hermano el herido no se da cuenta de eso no está como arrumadito en el mesón? ¡Hágame el favor! ¡Ven y tráiganme por ahí! Pero él sabía que estaba pagado nosotros a veces hermano estamos ahí como que fuéramos vendidos Dios dice y a todo pero es que a veces nosotros estamos como vendidos porque sabemos que nos tienen machucada la cola buen chapín eso ¿Qué quiere decir eso hermano? Vamos a pedir pero no podemos hacerlo con libertad ¿Por qué? Porque hay algo que pasó ahí hay algo hermano y es por eso que esta noche yo te hablo el Señor ya lo hizo todo ¿Por qué hay que terminar con el pasaje? es que el pasaje dice que así que y así que habiendo hecho la limpieza estoy leyendo el final del verso 3 capítulo 1 de Hebreos habiendo hecho todo en otras palabras se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de la santidad y dice ya otra porción ve y haz porque yo voy al Padre no porque tú puedes no porque tú eres excelente no porque tú no, no, no ve porque yo ve para allá porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres en mi nombre será hecho ¿Cuánto levanta su mano derecha? ¿Crees que eso? ¿Y por qué no lo practicamos? ¿Para qué te quiero dar el Señor solo para el alma? ¿Para que seas un sentimental y estés llorando en mi iglesia toda la noche todo el culto y sabes más duro que una piedra después? Después que te pasas el pañuelo para quitarte las lágrimas duro cristiano sentimentales ¿O será o será nada más hermano que para que razones razonando ya tienes todo el esquema y más duro que una piedra también o será o será que quiere darte para tu espíritu para tu alma y para tu cuerpo ahora donde mañana ahora ¿Cuántos lo creen? ¿Serán capaces de ponerse de pie? Hermano ¿Qué le va a pedir usted al Señor esta noche? Es el último mensaje del Señor ahora nos ha hablado por el Hijo lo que el Hijo te dice pero seguro no tienes que ir a otras economías no tienes que ir a ángeles no tienes que ir a protestantes ni a un directo a Jehová el paquete se lo tienes que dar al Hijo y el Hijo lo ve y lo firma y le dice al Espíritu y llévalo levanta tus manos ¿Crees esto? hemos estado recibiendo testimonios cada vez más de milagros en el cuerpo de sanidades de liberaciones de sanidad interior me refiero a alma y espíritu así que hasta noche usted puede alcanzar levanten en su mano como que le voy a pedir a Dios con ningún hombre sanidad liberación salvación en el nombre de Jesús pagado cancelado pero que muchas veces no lo tomamos todos somos culpables de de esa vacilación yo voy a levantar mis manos para salud de mi cuerpo usted puede levantar sus manos para salud de su cuerpo hagámosle por la salud del cuerpo primero sal en el nombre de Cristo recibe salud es el cuerpo de Cristo la cabeza le da salud al cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo beneficia ser gloria y malamaya sal y muerto recibe sanidad en tus células en tus órganos esto es bíblico por la fe por la fe por la fe siglo la dinero por la fe en el nombre de Jesús regantas pulmones búlfaras enfergadas como se llamen en el nombre de Cristo reciba en el alma ahora hermano en el alma hay mucha enfermedad hay mucho problema reciba en este mismo instante sanidad de su alma que el Espíritu de Dios enseñe las áreas enseñe las partes lastimadas de su alma reciba sanidad del alma ahora mismo en el nombre de Jesús en el Espíritu toda contaminación se ha retirado en el Espíritu aleluya aleluya ahora vamos a rogar unos por otros ya no ruega por usted vamos a rogar unos por otros no sé hasta qué punto podrá usted sentir deseo o necesidad de ponerle la mano al vecino el cuerpo de Cristo debe administrar no los predicadores solamente aleluya no le deje usted todo esto a los doce que ya murieron sino a los que están vivos aleluya aleluya quiere orar por su vecino quiere orar por su vecino cuando oramos por otros el Señor se acuerda dice cuando te acuerdas de otro el Señor se acuerda de ti y cuando solo te acuerdas de ti se acuerda de otros aleluya recibe pásale 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 salud al cuerpo sé canal sé vehículo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo bendice a tu hermano bendícelo le estás dando salud le estás dando vitalidad le estás dando vida le estás dando victoria mis palabras dijo Cristo son espíritu y vida en el nombre de Jesucristo que caiga virtud del cielo que llegue a tu vida ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ministra hermano ministra alargue su mano y bendiga así como el enemigo maldice usted bendiga bendiga y será bendecido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo ahora vaya sal mata ir a la la vaya ahora donde está ahí donde está ahora mismo reciba bendición reciba vida en todos compartimentos de su ser ahora 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 en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús esta es la hora de pedir en el nombre de Jesús en la hora del Hijo por el Espíritu Dios que pedir en el nombre de Cristo por el Espíritu al Padre aleluya 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 recibe recibe hay una brisa en el cielo que cae sobre tu vida ahora mismo ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre